El futbolista Luis Suárez anunció este martes que tiene un preacuerdo con Nacional, equipo en el que debutó como profesional en 2005, y que en los últimos días le ofreció una propuesta para ficharlo hasta diciembre de este año. Creo que era inevitable rechazar esta oportunidad de tener la posibilidad de volver a jugar a Nacional. Tenemos un preacuerdo con el club, el cual en las próximas horas se ultimarán detalles y esperemos que se llegue al acuerdo que todos deseamos. Anunció en un video publicado en sus redes sociales. Hola a todos, primero que nada quería agradecerles todo el cariño que hemos recibido tanto yo como mi familia estos últimos días, que ha sido impresionante, muy emocionante todos los videos, los mensajes que nos han llegado y eso hizo que nos tocara mucho el corazón en esta situación que teníamos que decidir y bueno, creo que era inevitable rechazar esta oportunidad de tener la posibilidad de volver a jugar a Nacional. y bueno, tenemos un preacuerdo con el club, el cual en las próximas horas se ultimarán detalles y esperemos que se llegue al acuerdo que todos deseamos. Así que bueno, espero poder disfrutar de esta nueva etapa y verlos en estos próximos días. Les mando un abrazo grande a todos y agradecerles por todo el cariño que nos han brindado. Nos vemos pronto. Nacido en la ciudad uruguaya de Salto en 1987, el goleador debutó de manera oficial con la camiseta de Nacional en mayo de 2005 y se despidió en julio de 2006 luego de jugar 48 partidos, de anotar 12 goles oficiales y de conquistar en dos oportunidades el campeonato uruguayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!